Una emboscada contra elementos de seguridad pública, de nuevo Casas Grandes Chihuahua, cuyo objetivo era un mando de la policía municipal, dejó un saldo de al menos cuatro agentes muertos de varios impactos de bala, entre ellos una mujer policía, que fungía como escolta. Los elementos municipales fueron emboscados en las calles Benito Juárez y del Prado, a las 10 de la mañana, cuando un grupo de hombres armados los sorprendieron, al salir de un gimnasio habilitado como restaurante, el cual frecuentaban los municipales. Se refiere que el grupo de sicarios tardaría alrededor de ocho minutos disparando contra los elementos municipales, a quienes rastrearon hasta a pie, entre los locales aledaños, para luego darse a la fuga a bordo de sus vehículos. Extraoficialmente se menciona que entre los afectados, se encuentra el director de seguridad pública municipal, Julio César Ramírez, quien presuntamente resultó herido de gravedad, pero todos sus escoltas resultaron ejecutados sin oportunidad de sacar las armas. A la madre, ahí va uno corriendo. Ay, qué emoción. No va. Dije al señor que se venga por acá. Ya. Venga, para acá. Ya. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!